Este es el triste final de Maricruz Olivier, la primera Teresa que impactó a México y perdió por todos los excesos que cometió. La actriz protagonizó películas que escandalizaron a los más conservadores y las llevaron a convertirse en una diva, para finalmente morir sola por una grave enfermedad. Maricruz Olivier fue estudiante de la licenciatura en filosofía y letras. Nació en 1935 con una belleza arrebatadora que a lo largo de los años la llamarían la actriz de la belleza siniestra, debido a su peculiar mirada de ojos verdes con contraste con el carácter fuerte que adquirió a lo largo de su vida. Fría, manipuladora y solitaria, llamaron así a la originaria de Tehuacán, Puebla, quien supuestamente adoptó muchas manías de los personajes que interpretó en pantalla. Y quizás habría algo de razón en ello. Sus preferencias sexuales no eran un secreto, pero nunca las admitió al público, teniendo presentes los prejuicios de la sociedad de finales del siglo XX. Pero eso, Olivier se convirtió en el rostro de películas que causaron escosor a los más conservadores de la época. Protagonizó más de un escándalo dentro y fuera de los foros de grabación y finalmente encaró a la muerte sola, porque como reza el dicho, más vale sola que mala acompañada. Durante la adolescencia, Maricruz empezó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa época, descubrió su amor por las artes escénicas y comenzó a prepararse como actriz en la Academia de Arte Teatral Andrés Soler. Como parte de su formación, Olivier tomó clases con grandes profesores y maestros del teatro, como Dimitro Sarrás y Konstantin Stanislavski. La poblana tenía un gran talento y triunfó en cuanto a puestas en escena puso el pie. En el cine incursionó en la cinta de 1951 Esos de Pénjamo junto a Joaquín Pardavé y Rosario Granados, pero no fue hasta 1959 cuando decidió incursionar en un género que apenas nacía, las telenovelas, que alcanzó la verdadera fama. La habilidad para interpretar personajes dramáticos y malévolos, sumando a la peligrosa combinación entre belleza y semblante siniestro, hicieron a Maricruz la candidata perfecta para dar vida a Teresa, una de las villanas más emblemáticas en la historia de la televisión mexicana. En aquel entonces, la actuación de Olivier le ganó algunos premios y el éxito del melodrama fue tanto que pronto se adaptó al guión a una película que se estrenó en 1961. La hazaña se repitió, pero la reputación de Olivier se vio afectada. El público no volvería a percibirla sin a lo perverso y ambicioso de la protagonista de la telenovela que la rodeó desde ese entonces. A pesar de ello, Maricruz continuó madurando su carrera como actriz y tomó otros papeles. Formó parte de la cinta de 1961 Quinceañera, en donde da vida a una joven muy alegre y en 1968 protagonizó la histórica cinta Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada. Unos años después, en 1970, Olivier dio un vuelco a la sociedad mexicana con la cinta El Deseo en Otoño, cuya trama seguía las relaciones afectivas y sexuales entre mujeres. El contenido de la película confirmaría lo que muchos entonces especulaban. Maricruz era lesbiana. El rumor se acrecentó con la cinta de 1979 Tres Mujeres en la Hoguera, que aborda la misma temática y que hoy en día es una película de culto en el cine LGTB. Maricruz nunca comentó al respecto públicamente, pero de acuerdo con algunas personas cercanas a la actriz, en realidad se trataba de un secreto a voces. Incluso se especulaban que sostuvo durante muchos años una relación con otra gran diva de la época, llamada Beatriz Sheridan. Siempre corrió el rumor de que tendría relaciones lésbicas. Hay versiones que apuntan que el no poder ejercer su sexualidad de una manera libre habría afectado su carácter. Fue con el paso del tiempo, según el periodista David Estrada, que la actriz comenzó a hacerse de un trato complicado. Hacia finales de su carrera, protagonizó diversos escándalos. Se especulaba que su mal carácter en el set llegó a tanto que alguna vez agredió a Lucía Méndez, con quien coincidió en la grabación de una telenovela, y quien supuestamente se molestó porque Olivier robaba cámara. Con el tiempo, Olivier desarrolló una fuerte adicción al tabaco y, según algunos medios, también al alcohol. Su última telenovela fue En busca del paraíso en 1982, en donde actuó junto a unas noveles actrices Victoria Rufo y Laura Flores. Dos años después de aquel teledrama, la actriz de belleza siniestra fue diagnosticada con un agudo cáncer de páncreas y finalmente falleció un 4 de octubre de 1984, en donde no recibió amigos ni familiares que fueran a visitarla.